Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal. Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de su super telenovela, El Amor Invencible. ¡Ya comenzamos! Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, ya hemos visto que en el capítulo anterior, ahora Leona se enfrenta a Rancés, donde se ven cara a cara, y Rancés le pide lealtad para siempre a Leona, a lo que ésta accede, porque ésta sabe de que si Rancés se entera de que ella es la madre de los dos niños, la podría acabar. Y ésta quiere despistar a Rancés lo más pronto posible, porque sabe que si Rancés se entera de eso, puede acabarla. Y ésta sabe de que Rancés tiene los contactos para poder activar todas las alarmas y poder descubrirla lo más pronto posible. Ahora Leona tendrá que actuar muy bien para que esto no se le dé. Otro video del día de hoy, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejando tus likes y tus comentarios. ¡Hasta la próxima!